Cuando tu oxígeno se acabe y no puedas respirar Cuando tu inspiración se apague y pienses que no hay nada más Prométeme que sonreirás al ver y ahí estaré, ahí estaré Cuando te ignores o te invadas O cuando ves que te rindes a sus pies Cuando la vanidad te enloquezca Lo que realmente sos irás olvidando Prométeme que sonreirás al ver y ahí estaré, ahí estaré ¡Suscríbete al canal! Quedas sin fuerza si te quebras en dos O si tu abismo crece sin temor Si lloras por todas partes Si no crees en vos Si quieres escaparte Yo ahí estaré Yo ahí estaré Prométeme que sonreirás al ver y ahí estaré Que sonreirás al ver y ahí estaré Yo 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 ahí estaré